Si algún domingo de tarde con lluvia, con poco para hacer, usted tiene ganas de pensar en el pensamiento, o sea, reflexión, reflejo, es probable que pueda estar de acuerdo conmigo en que los seres humanos no soportamos la incertidumbre, no soportamos ser llevados por la suerte, por las cosas que nos pasan, por los antojos de otras personas, nos causa mucho malestar no manejar nosotros mismos, no sé, el avioncito en el cual andamos por la vida. Entonces, yo diría que en nuestra fantasía algo que ocurre es que pretendemos comernos la realidad. Para poder comprender, imagínese, yo varias veces he puesto este ejemplo, uno, digamos, si quiere incorporar algo de una vaca, lo que tiene que hacer es conseguir carne de vaca, cocinarla, comerla, y en el proceso digestivo todo lo que era vaca se convierte en Fernando Mieres. Y a partir de ahí yo creo que domino, no sé, a la vaca. Bueno, de hecho la maté, pobre, ¿no? Entonces en el pensamiento, en las cosas que nos pasan, la angustia existencial, como decía Sartre, y bueno, todas esas cosas, como que tenemos tres formas distintas de digerir eso para ver si lo incorporamos y lo dominamos, como yo domino las manos y usted también. Una es la filosofía, otra es la ciencia y otra es la religión. Esos son, yo creo, tres, no sé, capaz que hay más, pero estas tres modalidades son modalidades por las cuales según que le sirva más a cada uno, como si fuera un digestivo, un té digestivo. Uno toma, come la comida, la realidad, lo que no entiende y desearía entender desesperadamente, o con un tecito de filosofía, con un tecito de ciencia, o con un tecito de religión. Y con ello uno se hace fantasías todas, ¿eh? Ojo, ¿viste que en este momento se cree que la ciencia es lo más realista? No, para nada, ¿qué va a ser lo más realista? La ciencia, la religión y la filosofía andan ahí, más o menos, divagando una cantidad de cosas porque parecería ser que ese procedimiento de tratar de entender para dominar no funciona, pero nos mantiene divertidos y desangustiados mientras hacemos el intento.